Peligroso es andar por acá, la calle del gato, del gato que ves, que ves que hay después, se esconde y escapa-pa-pa-pa-pa. Lo ves o no lo ves, al gato que ves, allí, allí, sentado en su entrañí, a la gente que pasa a distraír, el gato bandí, con caña y anzuel, les pesca el sombre, sombrero y el mon. Ñu, 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 lo ves o no lo ves, al gato que ves, allí, allí, sentado en su entrañí, el gato francés, con tanto sombre, nadie sabe qué, qué hace después. Y el asunto es, es que se disfraza, sa, sa, sa. Lo ves o no lo ves, al gato que ves, allí, allí, sentado en su entrañí. Pero el gato hundí, pero el gato hundí, salió disfraza, con gorra de la, de la policía, disfrazado así, de una camina. Lo ves o no lo ves, al gato que ves, allí, allí, sentado en su entrañí. Así, así disfraza, oyó una denuncia, de un transeú, contra un gato más, porque le ha robado, robado el boné. Te, 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 lo ves o no lo ves, al gato que ves, allí, allí, sentado en su entrañí. Allí, el gato no puede, decirle soy yo, confundido no, tiene más dueme, que llevarse pre, preso al calabo, sa, 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 sa. Lo ves o no lo ves, al gato que ves, allí, allí, sentado en su entrañí.